de la frontera de Venezuela con Colombia, pero a días del anuncio, pocos son los cambios. Orián Brito me acompaña en el estudio y tiene los detalles. Adelante, Orián, muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Yelenis? Muy buenas tardes. Feliz tarde para todos. Bueno, el anuncio se hizo el martes y acto seguido fueron retirados los contenedores que bloqueaban los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, los dos que están resaltados en amarillo. Recordemos que a través de esos puentes se intentó ingresar el 23 de febrero del 2019 la ayuda humanitaria. Lo cierto es que desde el 2015 están cerrados los pasos fronterizos y es que más allá del anuncio, nada, como lo dijo Yelenis, ha cambiado y las trochas son la única vía que tienen los venezolanos para cruzar la frontera. Escuchamos lo que compartió con América Noticias, una de las personas que cruzó hace apenas unas horas. Bueno, eso se inicia saliendo, trayendo sencillito, va a darle a la guardia, de pronto se encuentra el ejército y pues el grupo de la gente que cuida y que mira que no hayan robos por ahí ni nada. Otro grupo, después se paga la balsa y ahí sale al paso a Colombia y ahí agarramos. O sea, si viene uno cargado con cualquier cosita, pues se paga. Ahí hay unos muchachos que llaman maleteros, se le paga hasta que llega aquí a la entrada donde llegan los buses. Ya lo escucharon, pagar, pagar y pagar a grupos irregulares que son los que tienen el control de estos pasos fronterizos. La fundación Juntos Se Puede atiende en esta frontera colombiana a los cientos de migrantes venezolanos que cruzan a ese país y nos comparten para América Noticias la realidad que hay más allá de las promesas. Lo que han hecho es un show y lo que han hecho es tratar de anunciarle al mundo una apertura de frontera que no existe. La gente sigue sufriendo, los niños les cuesta seguir pasando el puente internacional para poder ir al colegio, las familias con personas en necesidades de salud les sigue costando entrar al país, las personas que buscan una mejor calidad de vida todavía tienen que pasar por las trochas. Terrible. Bueno, Nicolás Maduro aprovechó para pedir a los inversores colombianos para que aprovechen esta reapertura comercial para que vayan a Venezuela a invertir, pero el presidente de Colombia, Iván Duque, ya respondió. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Por cierto, se cree que unos 14 mil guerrilleros tienen el control de la frontera venezolana con Colombia. Vamos a ampliar los detalles y más testimonios en nuestra emisión de la 7. Seguimos ahora con otras informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!